Voy a hablar ya cuando me llega la oportunidad, güey. Cuando me ha dado la oportunidad. ¿La oportunidad de que de la disquena? Ajá. Ok. Entonces, yo, la verdad, lo mejor que he vivido en cuestión de la música... Yo, lo mejor que he aprendido, vamos a decirlo. Así en los camiones, güey. Así. Y los contactos más perros que he tenido, así de ahí lo he sacado. Que abriendo un paréntesis, comenten todos los músicos todas las experiencias malas que han tenido. Ah, sí. Y vamos a compartir ahí todo lo que... Vamos a abarazarnos entre todos. Lloremos. Y el meme del gato. Y si quieren poner marcas, pongan marcas. Aquí no hay nada. Que se sepa la verdad. No, sí, güey. Ahí sí mira el video del morro que te platicé ahorita que lo bajó la patrulla. Va a comentar. Y además, le voy a etiquetar el video para que lo comé. Coméntalo, güey. Aquí te regalé el gol. Pero, Simón, ya. Mi compa es, güey, la toda. No te interrumpo, güey. La disquera, Simón. Contigo. Ah, y entonces... Este, pues yo subía videos y todo. Fotos. A mí nunca me dio vergüenza ese pedo. Y hasta la fecha yo me puedo subir y encantado, güey, la neta. Bien, perro. Entonces, hubo una persona de Estados Unidos que se fijó en mí por ese pedo. Pues, fue como un... ¿Cómo se le puede decir? Hasta como el Maradona. Otra persona le comentó de mí. Un connecte por acá que le dijo, hey, checa, este vato trae algo. Así es. Otra persona le comentó de mí y le dijo, hey, güey, ¿sabes qué? Este morro va a sacar una canción. Este... Para que lo apoyes. Porque el vato es pesadísimo, güey. ¿No fue un güey con el que hiciste un directo una vez que yo me metí? A lo mejor, ¿y si estabas tocando algo? No sé, güey, no me acuerdo. La verdad, ¿para qué te he hecho mentira? No me acuerdo. Sí, amor. Y el chiste es de que el vato ese... No, pues, no creo porque es un señor. Y fue mi manager. Después de eso, pues, ni moque, ¿no? Entonces, él fue el connecte y le dijo, hey, ¿sabes qué? Este morro va a sacar una rola, escúchalo. Y ya, la escuchó, le gustó y le dijo, a ver, platícame a este vato. Y ya, no, pues, él canta en los camiones y ahí se le lleva y va al restaurante y así. Y le gustó ese pedo, güey. Porque muchas veces, muchos artistas, ya me molen... No me dio, no me denomino artista, no mami. Pero muchos artistas pegan más por el carisma. Pregúntale a Spinoza Paz también. Spinoza Paz compone bien perrón, güey. Pero compone bien perro, güey. La neta sí, güey. Bueno. Compone bien elegante y Spinoza Paz, güey. Vamos a quitarlo de él, pero sí hay muchos, pues, que pegan más por... Por carillas, por acá, por otras cosas. Por otras cosas que están guapos, que tiene carisma, que tiene ese click con la gente. Que por la música en sí. Que por la música en sí. Sí, mano. O porque canta bien perro. Porque tú sabes que ahorita hay mucha gente que no canta bien perro y que está... Entonces, el chiste es de que le gustó la historia. Le gustó mi historia, pues. Como la voz México, así. Le gustó la historia y ya me habló a mí. Y el chiste es de que a partir de ahí ya fue como que... Bestia esta madre, si se puede o si es en serio o ya se puede agarrar como trabajo en sí, pues. Ya lo viste más acá, cimentado. Más cimentado, pues. Yo siempre lo quise. Pero hay muchas cosas que uno quiere, pero que no sabe si se van a hacer o no. O no sabe si son igual a como uno pensaba. Ajá. Entonces, obtiene la incertidumbre como cuando entras a una carrera y dices... Ah, no sé si voy a encontrar trabajo de esto. De biólogo. De biólogo. Ah, perro, te ríes. No, es cierto. No, güey. Todo respeto a los biólogos. Tienes dos episodios aquí, güey. Random Rojo, Junior López biólogo. Ah, es cierto. Ahí está. El Random Rojo estuvo perro. El Random Rojo, un ídolo al Ray. Acaba de ser padre, güey. Neta. Qué perro. Bueno, el chiste es de que así estuvo el rollo y ya, para no hacerlo muy larga, el vato me firma y me empieza a pagar todo, güey, de que... ¿Qué onda? ¿Qué ocupas? No, pues grabar. Ah, pues ahí tengo un disco. ¿Cuánto cuesta? No, pues... Tanto. Bah, billetón, güey. La neta, el vato invirtió un billetón. Ese disco me costó... Y porque el vato me tenía estima, el que me grabó me costó como 30, güey. 30 mil así. Y atrás lo mandó y lo pagó, güey. ¿Y qué más ocupas? No, pues ocupo verme bien así. Sí, un outfit si llega acá. Ajá. Y ahí te va los trajes. El traje rojo que hasta la fecha los traes. Ajá. Con lentejuelas. Que rifa para todos lados. Me lo pongo hasta para la tienda. Es doble cara, ¿no? Lo hace para arriba. Sí, bueno. Así es. Cállate bien que lo conoces. En vez de estar limpio, lo traigo. Ajá. Y así... Y así es como comenzó ese rollo, güey. El vato pagó todo y... ¿Con qué rola fue con la que... Por primera vez. Por primera vez. Sí, bueno, y fue la... Sí, la verdad es un rolón, güey. Sinceramente, güey. No soy mucho de escuchar a este norteño, güey. Pero sí me gusta esa rola. Y el chiste es de que... Fue... Bien pensada esa rola. Aparte de que nos gustara por el nombre. Es como que... Donde nos preguntaran... Íbamos a tener que decir porque... Estaba bien pensado ese pedo. Hasta el nombre lo dice por primera vez. Es tu lanzamiento. Es tu primera canción. Y por primera... Y fue tu primer hit, mano. Por primera... Ajá. Pues ojalá hubiera ido a más. Se pegó bien, güey. O sea, se quedó como casi 70 mil vistas en YouTube, güey. En YouTube 70. Otro chingazo. Y en Spotify tiene más de 10. Ajá. Entonces... Sí... Sí estuvo algo... Por lo menos... Sí... Sí me conocieron de que... ¿Cuál canción canta este vato? No, pues esa. Así. Sí. Y... Estaba en el radar público acá ya. Ajá. Y... Y ahí fue... Después... Después y todo eso... La neta, fue un error, güey. La cagamos bien culero. ¿Con qué? Pues... No, porque... Una vez que agarras la atención de la gente, güey... Tienes que... Dale, dale, dale. Y no pares. No pares, no pares, no pares. Y paramos un madral, güey. Paramos un madral. Y eso es mortal, güey. Para alguien que se dedica al entretenimiento es mortal, güey. Tienes que estar ahí. Que la gente sepa que ahí estás, güey. Llámese canal de YouTube. Llámese lo que sea. Te gusta lo que estás sacando o no, pero sabe que estás intentando, güey. Hay mucha gente, güey. Y músicos que pegan con una canción que a lo mejor no querían pegar y pegaron con esa. Y ahí síguele, güey. Síguele con ese... Con ese... Con ese género. Con ese estilo. Y el chiste es de que sacábamos por primera vez y ya no volvimos a sacar nada, güey. Nada, nada. ¿Por cuánto tiempo? Un año, güey. No. No, pues sí se pasaron de lado, güey. No, güey. Como un año, güey. Y así como fue la carrerita, así para arriba, así para arriba. Así se fue de chingada. ¿Qué se sintió, güey, ver esos números? O ver... Te tocó llegar gente que te decía, ay, güey, tú eres el de Zábala aquí. Una foto, güey. Sí. Y todo eso. ¿Cómo se sentía, güey? Bellísimo, güey. Bellísimo. Yo todavía no me la creo, güey. A veces sí me dicen, ay, güey, tú eres el de Zábala aquí. Ah, esta perra, güey. Sí me han pedido fotos también en algunos eventos. Pero no sé, güey, como que yo no... No te la creas todavía. No me la creo todavía, güey. No me la quiero creer al chile, güey. No, pues es que... No es algo ni que te la creas ni que no te la creas. Nomás como que pasa y... Y no les vas a decir que no. Es como que... Ah, uno ha encantado. De hecho, yo tenía ese rollo de que se emocionaban ellos. Y me emocionaba más yo, güey. Ellos pedían una foto y yo me emocionaba más, güey. Que iba al parque y me tocaba que una muchacha ahí estaba. Que, hey, una foto contigo. Y yo... ¿Cómo no? Neta, es retórica esa pregunta porque... Sí, cuento ahora. Bien, Francesco. No se hagan ayer, güey. No, güey. También llega un punto, yo creo, como figura pública... ...donde te cansas de tanta interacción con la dirección. Pero uno que es jodido, pues no. Solo que tiene poquito, pues lo aprovecha, ¿no? Lo aprovecha. Y luego te dicen... Hoy me pidieron una foto, güey. Me sentí bien chingón. Sí, muera. Que mucha gente dice... Ah, pinche a tu mamón por no aceptar una foto. Pero también ponte a pensar en cómo se siente esa persona, güey. A José Madero lo criticaron mucho porque se quitó un beso de una... Y fue una fan en una firma de discos, en una... Pues si mismo quisiera con el Rezone, güey. No, güey. O sea, imagínate si hubieran cambiado los papeles. Si un güey le hubiera robado un beso a una mujer. Uy, lo ponen... O sea, es invadir tu espacio personal, pues. Y ahí... Ahí es... Con eso no se juega, güey. Mínimo te lo taclean, güey. Con eso no se juega, güey. En Chile. Seas hombre o mujer, con lo que te identifiques... Es espacio personal. Es tu espacio personal y eres completamente libre de... El derecho. Es completamente libre de decir, güey, hasta aquí, güey. Ajá, ya esté payado. Sí. Pero, pues, con lo músico no aplica tanto. Porque lo ve... Lo ve más... Más mal que bien la gente. Sí, lo ven mal, güey. Y aparte sacan nomás el pedacito ese, güey. ¿Qué tal si lo ha tocado cinco horas ahí? Pues, ah, está cansado, güey. ¿Qué es lo que te dije ahorita, güey? O está recibiendo beso tras beso tras beso. Y es como que... Hasta la madre de recibir besos de gente que no conozco. Tiene escalado el cachete, la vez. Sentir que... Sentir que invadir mi espacio personal, güey. Es lo que te digo ahorita que... Cuando uno cumple con lo que tiene que cumplir... A la gente realmente le vale madre, güey. O sea, lo que haces a lo último es lo que... Es con lo que la gente se queda, güey. Es con lo que se queda, güey. O sea, si un grupo famoso, güey... Te lo aseguro que ya terminó su concierto. Y se baja del escenario. Un grupo famoso, realmente famoso. Que baje de su concierto. Y abajo del escenario, que cante, güey. Ufa, madre. Lo van a tener hasta arriba, güey. Y se va a hacer viral. Y van a hacer un desmadre. Porque siempre, güey, cuenta más lo que haces a lo último. Y a la gente le vale madre si andas cansado. Si ya hiciste malabares, lo que sea, pa' quedar bien, güey. Si hiciste alguna de figura que no les gustó... Ya, vale, madre. Mamaste. Ya mamaste. Y con eso se queda. Pero sí, güey. Si estuviste parado un año... Sí me... Sí te hice entenderme. Sí, sí me tocó ese rollo de... De que me reconocieran... Ah, de que me reconocieran, pues, así en la calle que no hubiera. Y que sí me reconocieran. O en los camiones, que era donde más me la llevaba. Porque aunque yo estuviera firmado... Y aunque me estuvieran pagando todo... Pues yo... O sea, tú pedías lo que puedas para la música nomás. Ajá, para eso. Sí, a huevo. No empezaste a ir de eso. De gandalla, pues, ¿no? ¿No? Y aparte el vato es bien trucha, güey. Él me decía... A ver, yo te voy a mandar tanto dinero... Pero... ¿De qué nos beneficia? ¿De qué manera? ¿Qué vamos a ganarte contigo? Ajá. O sea, ¿quieres un celular? Simón. ¿Qué me beneficia? Dime, convénceme. No, pues es que... Tú me estás pidiendo fotos. Tú me estás pidiendo videos. Tú me estás pidiendo directos. Y yo tengo un Alcatel, güey. O sea, y en el... Sí. A un minuto se me calienta esta madre. Y ya ya estoy... Igual no vas a pedir un iPhone 12, ¿no? No, tampoco. O sea, pedir un celular bien, pues, que jale y que tenga calidad para hacer lo que quieras hacer. Ajá. Entonces, así era de que... Me mandaba para lo que realmente se ocupaba, pues. Y así debe ser. Y yo le seguía chingando por mi lado, pues. Y sí me pasaba que en los camiones de que... Ay, que tú eres fulanito de tal. O de que... Ah, me puedo tomar una foto contigo. Y así, güey. Está chilo ese pedo. Y ya de ahí, un año sin sacar. Ponle que al mes no te olvidan. A los dos meses... A los dos meses... Más o menos. Ajá. Y a los dos, tres meses y ya... Llama más. Y el güey este, ¿qué pasó con él? ¿Cuál? ¿Con cuál? El que está diciendo que te daba... Ah, que me patrocinaba todo. Porque no vio que te paraste o no vio... O él... Es que él mandaba... Él mandaba, güey. Él era el que me... Pues como me firmó él... Él era el que decidía cuándo se sacaba una canción... Y cuándo no. Y él decidió no sacar. Y él decidió no sacar. Más que nada, él tenía... Pues es un empresario, güey. Y él tenía... Tiene otras prioridades en ese entonces. Otras prioridades. Y él tiene priorizar otros proyectos. Ajá. Tenía un chingo de proyectos. Tiene un chingo de proyectos. Y la neta, no... No tengo nada de qué reclamarle en sí, güey. Porque... Pues no mames, güey. O sea... Pues en parte gracias a él. Pues hiciste eso. Uy, cómo no, güey. Y a lo mejor gracias a él tengo lo que tengo ahorita. La imagen que tengo ahorita la tengo gracias a él. Porque yo no hubiera gastado tanto dinero, güey. ¿De dónde? Y gracias a esa imagen, pues ya puedes cotizar. Puedo cotizarme más. Entonces... ¿Tú crees que le voy a... ¿Qué te pasa? Pero tú sí querías hacer más contenido. Yo sí quería... Más que nada sacar las canciones, güey. Mis canciones. Estaba bien desesperado yo por ese rollo. Y él tenía sus proyectos de que escribió un libro. Este... También... Sube videos como... Pero no sacaste porque no te dejaba sacarlo. ¿A tu modo? No. Simplemente... ¿O tú no podías...? Simplemente, pues yo no podía agarrar el celular y decir... Ah, aquí tengo mis canciones y... O sea, ¿no podías grabarla tú con tu feria y subirla? No, pues ya estaba grabada, güey. Se acuerda que se grabó todo el disco. Ah, ok. Ya estaban grabadas. Yo las tenía en mi celular y nomás yo las escuchaba. Y era como que yo quería... Y no podía subir el demás disco. Nada, güey. Nada. No podía subir. Qué raro, güey. Se me hace muy extraño. Sí, a todo. Se me hace muy raro porque lo había tenido un año. Porque usualmente así se planea la logística de un lanzamiento de que... O de un disco, pues... Que voy a sacar esta rola. O subo una premisa de una parte de una rola. Y luego la saco a los dos, tres meses. Y así. Hasta que un día dices... Ahora va el disco completo. O ponle que sacaste primero una canción. Dos meses. Anuncias la siguiente canción. Y a los quince días la sacas. Y así. Sí, sí, sí. Pues la planeas para distribuirla durante el año. Para que sigas... La gente piensa que estás presente cuando tú ya tienes las rolas grabadas. Sí, güey. Y luego... Sí me acuerdo que tomábamos un chingo de historias esa vez por lo mismo. De hecho. Porque... Para que ellos pensaran que estábamos en el estudio en ese momento. Pero... Se grabó así. Literalmente hace un año. Pues ese pedo. Entonces... No sé qué haya pasado por la mente de él. No sé qué... Sí sé qué otros planes tenía. Pero no sé por qué. Pues en realidad. Porque no se sacaron esas canciones. Sí, está raro. Entonces... ¿Y con qué quedó ahorita? Bueno. Después de ese tiempo... Sacamos otra canción que fue la de Duele. Y él pagó para llevarme para Estados Unidos. Empezamos a hacer el trámite. Me pagó mi pasaporte. Y cuando se tenía que llegar a lo de la visa... Pum... Cae la pandemia. Y ya, güey. Hasta ahí. Y ahí paró. Fue el fin, güey. Fue el fin. Me sacó el pasaporte. Y ahí sí ya se miraba como que... Arre, güey. Ahora tú eres la prioridad. ¿Qué pedo? ¿Qué hay que hacer? Y me pagó en la madre ese pedo. Y me sacó el pasaporte. Y... ¿Sabes qué? Vete a Guadalajara, güey. Allá va a haber una persona. Te van a recibir. Y vas allá con Flonita y tal. Y Simón, güey. Y no mames. Estaba con... Con este... Con el Coyote. Con la banda MS. Y ahí todos en una mesa. Así, banda machos y así. Y en la bestia. Bien emocionado. Dije yo, este vato sí tiene buenos conectes. Y sí tiene buenos conectes. Y el chiste es de que ya estaba esa llamita. Pues... Y de que... ¿Quién va a ser tu manager? No, pues... Este vato. Porque fue el que... Él conecta pues con él. Y él... Y... Él fue mi manager. Y de ahí... No, pues a trabajar, güey. Ponte a ensayar. Y sí, güey. ¿Sabes qué? Te toca ahora en Guadalajara. ¿Sabes qué? Te toca más atrás. Vámonos a Oregón. Vámonos a... A Morelia. Fuimos dos veces a Morelia. Y ahí donde no fue mejor en Morelia. Y ya, güey. Pues cae la pandemia. Y se acaban los bailes. Porque en una escala de... Del 1 al 10. El entretenimiento... Está en el 0, güey. En el menos 1. Es el último, pues. El entretenimiento. Está la educación, la salud y todo. Y allá está el entretenimiento. Y ya, pues, se paró ese pedo. Ya nos sacamos la visa. Se cerraron aduanas. O cómo se llama este rollo. Donde se sacan las visas, güey. No me acuerdo. Pero ahí, pues... Sí, en donde trámites... Se cerró, pues. De que ya nos sacaron visas. Y ya, pues... No, pues... Espérate. Y espérate. Y ya, espérate. Y hasta ahorita, espérate. Y hasta ahorita... Entonces, me dijo el vato. ¿Sabes qué? A ti te conviene más. Como ya te queda un año de contrato conmigo. Te conviene a ti que te libere, la neta. Porque no voy a hacer nada, mijo. La neta. O sea, a lo mejor... Tú échale ganas. Haz tus directos. Sigue haciendo lo que tú estás haciendo. Y a lo mejor te llega otra oportunidad. Y es lo mejor que puedo hacer por ti. Porque si te da otra oportunidad y ya estás amarrado. Te vas a quedar valiendo madre. Entonces, así. Y sigue teniendo mi apoyo. Él es programador de 50... O sea, con decirte que tiene su estrella, güey. En las Vegas. Estrella de la fama y así, güey. En las Vegas, güey. Entonces, está pesadísimo ese vato. Y ya me dijo, mi apoyo lo vas a tener. Si quieres estar acá en las radios de todos Estados Unidos, vas a estar. Pero, pues... Ya sin ninguna... Bajo palabra nomás, pues. Sin ningún contrato ni nada. Y se acabó, güey. La pandemia. Con la pandemia se acabó ese pedo del contrato, güey. Así fue el show. Sí, y ahorita que has... O sea, ¿cómo fue tú? Sabes, ya... O sea, ¿cuánto te tardaste, güey? En que ya te quedara el 20 de esa madre. ¿O fue en el momento? No, pues sí me agüité, güey. Sí me agüité. Pero... Pero... Pero, pues, el que se agüita, pierda. Porque, pues... En ti está... Pero es válido, güey. Es válido completamente. En ti está... O sea, es válido agüitarte. Pero en ti está si te quedas o si te levantas, pues. A la verga. O sea, un pollito traigo, güey. Así con eso te digo todo. Sí. Porque... Sí, estuvo cabrón. Y ya, pues, ni pedo. Seguí yo en mi rollo. Pero me quedé con todo lo que él me dejó, pues. Con mis trajes, mi disco. Y todo. Que todavía, aunque no soy dueño, no puedo hacer eso. Pues no puedo sacarlo. Pero... El chiste es que me quedé con muchas cosas. Y dije yo, o las aprovecho o las desperdicio. Y a darle, dije. Y a darle, y a darle, y a darle. Y así, güey. Y ahorita tu disco, ¿cómo está? O sea, ¿cómo está la situación del disco en sí? ¿Puedes sacarlo? ¿Vas a poder sacar algunas rolas? ¿Tus rolas no vas a poder sacarlas por ningún lado? Porque son parte del disco. Se tiene que llegar a un acuerdo ahí, güey. No es... Porque, o sea, imagínate. ¿Cuántas rolas tiene el disco? Como 12, güey. ¿Y tiene cuántas? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Ahora? Ajá. Como tres, güey, de hecho. Como tres. Y las otras también te costó componerlas. O sea, no es como que... No, güey. Las compuso el manager, de hecho. ¿Todas? Toditas. Es que fue un agradecimiento, güey. Fue como que... Ya es que te digo que él fue el connecte, pues... Sí. O sea, y yo le dije, ¿sabes qué? Pues todas las canciones que yo vaya a grabar van a ser tuyas. O sea, y si pegan, te va a ir bien. Y no nomás por manager, te va a ir bien como compositor. Él quería que me fuera bien a mí y yo quería que le fuera bien a él. Y hasta la fecha. Pero ni una fue tuya, güey. No dijiste, perdida una, déjamela a mí. Ni una, güey. Ni una. ¿Por qué, güey? ¿Si tú compones chido? Pues es que yo dije, después me va a tocar, o sea. Si gracias a Dios esto pega o si hace algo bien, a mí me va a ir bien por otra parte. Pues no tengo por qué, ah, como el stingy, ¿cómo se llama? El de mío, 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 todo. Así, pues. El del Easy Town, güey. El del Easy Town, güey. Mío, 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 no, pues, no, güey. No me acuerdo cómo se habla. O sea, para todo sale el sol. Entonces, dije, si me va bien, pues, con esto está bien. Sí, ya. Aparte ya te haces un récord y ya tienes la confianza en este vato. Entonces, y ya él, que le vaya bien a él, que le vaya bien a él, que le vaya bien a todos. No de que, para mí todo. Y ya después dije, si pega esto, ya después habrá tiempo para mí. Habría tiempo para sacar mis canciones. ¿Y no te sentías raro de no estar sacando tu contenido? Pues no, güey. ¿Qué digo? Si hubiera sido tu rola, la del... O sea, si hubieran sido tus canciones. Si hubieran sido todas tus canciones, las del disco, ahorita estarían estancadas, güey. Sí. Y ahí se hubiera estado más cabrón, porque es como que... ¿Qué voy a hacer ahora si me pasé la vida componiendo estas rolas y están todas ahí estancadas, no? Ajá. Y en cierta parte fue como que buena... Bueno, sí, buen rollo que no que... Sí. Pues tú, güey. Sí, sí. Bueno, pues son las tuyas, no ni pedo. No, pues qué mal rollo. No, pues ni pedo. Sí, sí, sí. No son tuyas, por diario. Y así todo el rollo con esas canciones, güey. Y sí me rascó, pero pues como dices tú, pues no tanto, porque sí escogí. Él me puso una libreta de, no sé, güey, cientos de canciones, güey. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo quiero una canción así. Y ya me... Esa cienta se fue a 20 canciones. Y ya me mostró las 20 y ya dije, estas fueron unas escogiditas macizas. Que si las hubiera escogido de mis canciones, me iba a pesar más ching, güey. ¡Gracias!